¿Cómo se explica que llegó el fuego hasta acá, hasta esta planta? Bueno, digamos que se inició en el campo de un vecino que estaba quemando ramas. Bueno, obviamente él las apagó, pero la intensidad del viento hizo que el fuego se reavivara y tomó fuerza y por supuesto que el viento lo trasladó hacia una esquina del frigorífico donde había vines apilados de madera y eso fue el foco principal de incendio para cuando ya vinieron los bomberos no había mucho que hacer porque esto era, digamos, muy intenso, con mucho viento. Un volcán de fuego, dicen los vecinos, ¿es cierto? ¿Así fue así más o menos? Es así. Y bueno, claro, las paredes de lo que usted estaba viendo entre las columnas de metal eran de poliuretano, con lo cual es altamente inflamable y una vez que agarró el poliuretano no había manera de controlar el incendio. Por lo cual las llamas tuvieron una extensión y agarraron la otra parte del frigorífico que también tenía el techo con material, membranas y material aislante y prendió fuego el techo y después prendió fuego las placas de targopol que tenía sobre las paredes. Bueno, ya no había manera de controlar. Estuvieron, vinieron tres unidades de bomberos de Maipú, de San Carlos, la de acá de Tunuyán, vino Defensa Civil, desde ya que hubo una colaboración muy grande de parte de la municipalidad de Tunuyán, pero bueno, ya hasta que no se acabó no hubo forma de controlar y fue justamente cuando bajó el viento, cuando el viento se empezó a aplacar se pudo empezar a avanzar con el control del incendio. Ahora, el impacto de esto es tremendo, esto es una destrucción total. ¿Hay forma? ¿Han podido recuperar algo? ¿Se puede seguir? ¿Cómo sigue esto, esta historia? No, mire, la verdad es que de todas las cámaras están todas afectadas, algunas directamente no tienen techo. La sala de máquinas ha quedado bien, sin problemas, pero, digamos, no se puede dar frío al perderse por el cielo, ¿no es cierto? Es decir, entonces, esto va a llevar por lo menos, digo yo, más de un año de reconstrucción. Por supuesto que el frigorífico tenía los seguros, pero bueno, todo lleva un tiempo de reconstrucción y la preocupación de acá de la zona es qué van a hacer los productores para la temporada que viene, porque han perdido el frigorífico más grande que tenía la provincia de Mendoza. 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 Mendoza.